Combate Vamos a dar un vueltazo Estamos en la plaza Rodolfo Vaquerizo Moreno La verdad yo tampoco sé que existía esta plaza Así que no solamente mi mamá está conociendo Sino que yo también estoy conociendo No sé si viviría acá, pero para visitas está buenísimo El agua limpita ¿Qué te parece? ¿Cómo está esto? Está re lindo Ahorita estamos en el Fuente 5 de Junio Mira, y ese es el estero salado Pero bueno, viene ahí que vinimos para acá porque no lo conocía Mira, ¿qué tal? ¿Le gusta? Está bonito Guayaquil, ¿verdad? Está muy lindo, la verdad que sí Muy lindo el lugar Nos vamos a teletransportar ¿Quiere teletransportarse? Bueno Ya, pero usted tiene que hacer lo que yo le digo Venga, tiene que acá, acá, no sé Tienen que separarse Sepárense, sepárense Es para que funcionen mis poderes A ver, así Ya, escúcheme, cuando yo diga tres, usted cierra los ojos así Y se concentra, no piensa en nada Ya, tú también, Lucho Van a ver a dónde vamos a ir A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Ay! Llegamos, qué emoción Función No mi teletransportación Chicos, ¿vieron? Yo les dije Llegamos en un abrir y cerrar de ojos Miren ¿Eh? Puedes tocar las iguanas si quieres No, ni ahí No Ay, miren lo que es eso Eso no se ve en la Argentina No llega a la Argentina No La iguana sí, ¿no? Bueno, chicos Señora Regia Ya hemos conocido el parque de las iguanas Ahora los voy a llevar a otro lugar Y ya saben Usemos el mismo método De teletransportación Ya saben Sepárense Cierren sus ojos Abren las manos A la cuenta de tres Y van a ver dónde vamos a estar Uno Dos Tres ¡Ay! Chicos Llegamos a la perla Miren Entonces aquí en nuestra parte Bueno, vamos Vamos Luchito Vamos a la perla Estamos recién comenzando la vuelta Vamos muy despacito Muy despacito ¿Ya te está dando miedo? ¿Por qué Karina te da miedo? Me da miedo las alturas En un lugar cerrado Vamos bajito Ya estamos por la mitad De la De la altura máxima Que creo que debe De levantar la rueda moscovita Y como verás Karina Tiene miedo De que no Porque sacudo la Ni se mueve Karina Mirá Ni se mueve No se mueve Ah sí, se mueve Se mueve No está por caer Tengo miedo Mi mamá que graba Sorprendida todo Es que quiere lamparear Allá con En Argentina Está bien Más grave Grave Y hasta ahorita ¿Qué tal ha pasado? Chévere Re lindo La verdad Buenísimo Ahora vamos a irnos caminando ya Bueno, ya estamos en el barrio Las Peñas En la famosa calle Numa Compilio Yon Así que chicos Vamos Vamos a pasear Sí, está todo bonito ¿Se ve bonito más o no? Sí La verdad es que está muy bonito Tiene como un estilo colonial ¿Viste? Sí ¿No te vas a acordar allá Por alguna parte de Buenos Aires? Sí Bueno, hemos pasado una tarde linda Con la señora Margarita Y con Lucho ¿Qué tal? ¿Le ha gustado la ciudad de Guayaquil? Sí, me re gustó La verdad Qué re lindo paseo, Karina Te agradezco Sí, bueno, Karina Te agradecemos la verdad El paseo que nos diste El tour Esas teletransportaciones Pero ahora creo que Me queda a cuenta mía Llevarla a conocer Los lugares que yo conozco Y lugares que todavía no conozco también Pero bueno Eso lo va a ir por mi cuenta Bueno, qué gusto Señora Margarita Me alegro que Se haya divertido con nosotros Y nos hayamos teletransportado Porque, uy, no Sí que me salió cara la luz Por eso ya al final Decidimos caminar Y la perla Todo estuvo increíble Chicos, y ustedes saben Que el combate es Real Y la perla